¡Maya y Meli! A los niños les gusta jugar con juguetes y hacer bastante ruido Pero cuando presione el hita, los juguetes lo pueden romper Oh, mami, mami, puedes ver el juguete, no funciona por mi culpa Oh, querida, querida, puedo ver, no estés tan triste Dámelo a mí, arreglaré el juguete, yo lo haré Y podrás tomarlo y te divertirás A los niños les gusta jugar con juguetes y hacer bastante ruido Pero cuando presione el hita, los juguetes lo pueden romper Oh, papi, papi, puedes ver el juguete, no funciona por mi culpa Oh, querida, querida, puedo ver, no estés tan triste Dámelo a mí, arreglaré este coche, yo lo haré Y podrás montar y te divertirás A los niños les gusta jugar con juguetes y hacer bastante ruido Pero cuando presione el hita, los juguetes lo pueden romper Oh, mami, papi, pueden ver el juguete, no funciona por mi culpa Oh, querida, querida, puedo ver, no estés tan triste Dámelo a mí, andremos dentro la batería Y haremos una foto de tu sonrisa A comer, a comer, qué rico está A comer, a comer, me va a gustar A comer, a comer, qué bueno está A comer, a comer, más voy a tomar Oh, nooo Mucha comida ya puede ser A comer, a comer, a comer, a comer, a comer A comer, a comer, a comer No, 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 no ¡Ánimo, ánimo, hay que entrenar! ¡Ánimo, ánimo, jugarte y saltar! ¡A saltar, a saltar, voy a saltar! ¡A saltar, a saltar, me voy a ayudar! ¡Muchas famílas me puedes engordar! ¡Haremos en esa vida! ¡Haremos en esa vida! ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo, hay que entrenar! ¡Ánimo, ánimo, jugarte y saltar! ¡A saltar, a saltar, al tombo y a saltar! ¡A saltar, a saltar, me voy a ayudar! ¡Muchas famílas puedes engordar! ¡Haremos en esa vida! ¡Haremos en esa vida! ¡Haremos en esa vida! ¡No, no, no, no! ¡This is good! ¡Haremos en esa vida! 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 ¡Haremos en esa vida Gracias.